Bueno, se ha respetado siempre el principio de inocencia, hubo la contradicción como manda la normativa, se revisó todo lo que el COTAD, la Constitución y demás leyes y demás normativas pues están dentro de este tema. Hubo intervenciones que son muy respetables, que no compartimos porque no puede decir uno que está en contra de los temas, pero se termina absteniendo, abstenerse no es una definición sólida, pero los votos se dieron, se alcanzaron los 14 votos como manda el COTAD, el COTAD es una norma vigente, la remoción es una acción vigente dentro del COTAD y la Corte Constitucional no lo ha declarado bajo ningún criterio y en ningún momento que fuera inconstitucional, cuáles fueron los argumentos del abogado del alcalde. Yo creo que la ciudad tiene que seguir su curso, su marcha, recuperar todo el tiempo perdido, recuperar la capital, toda la esencia que tiene la quiteñidad, los últimos años que lamentablemente las malas gestiones no le han permitido justamente poder exponerse al máximo de su potencial y tiene que darse la vuelta a la página y hacer una minga por Quito, hacer una minga por la ciudad dentro de nuestras competencias. No quiere decir esto que los concejales van a actuar fuera de sus competencias, seguimos con las mismas competencias, pero todos tenemos que arrimar el hombro por la ciudad de Quito y tiene que haber una gestión absolutamente transparente donde no puede reinar estas noches oscuras, donde los familiares, el entorno, los amigos estén llevándose los contratos en lugar de que haya una acción transparente de la contratación pública, donde las obras lleguen con criterios de priorización lógicos al territorio, donde los más necesitados tengan acceso a estas obras y donde la distribución justamente de los recursos municipales sea justa y equitativa. Hasta el momento sigue siendo alcalde Jorge Yunda, ¿falta una notificación del Tribunal Contencioso Electoral o le cabe este reclamo que puede interponer el alcalde Jorge Yunda? ¿Cómo es esto y en cuanto a los tiempos? ¿Cómo sería estimado consejales? El alcalde tiene tres días para interponer una acción legal frente al Contencioso Electoral, si no lo hace ya esto tiene su curso inmediato, si lo hace tiene el Contencioso Electoral diez días para poder resolver. Ahora, después de lo visto, ni usted ni nadie se mantendría aferrado. Una de las manifestaciones públicas del alcalde fue, si no tuviera mayoría, y lo dijo de manera pública, si no tuviera mayoría dentro del Consejo lo que me tocaría hacer es renunciar a dar un paso a un costado, pero parece que los intereses familiares, económicos de otra índole, les tienen a un entorno ya muy cercano completamente aferrados a un espacio. Aquí tiene que reinar la democracia, la transparencia, no se ha entregado un cheque en blanco a nadie, se lo ha aclarado al señor vicealcalde. La ciudad de Quito es la que tiene siempre que triunfar, el interés superior es la ciudad de Quito, y justamente vamos a seguir trabajando dentro de nuestras competencias en la fiscalización y generando las normativas y respaldando las normativas para el bienestar de la ciudad. Muchas gracias. ¿Qué es la normativa con respecto a la sucesión y reemplazo? En cualquier gobierno autónomo descentralizado, no solo en Quito, sino en cualquiera del país, a falta de alcalde o por renuncia de alcalde o por un proceso en el que ya el alcalde no esté en sus funciones, el vicealcalde o la vicealcaldesa tendrá que asumir esas funciones.